El tiempo no esperó por mí, lo dice la calculadora Cuatro años desde crecimiento y vengo a hablar ahora Son cuarenta y ocho meses, más de mil quinientos días Las libretas no entendía por qué seguía vacía Y yo esperando a que mi tanque se llenara, a que mi mente se aclarara A fluir cuando escribir yo me sentara Segunda de Reyes seis personifica lo que creo En el versículo seis, ¿cómo es que actúa Eliseo? Con autoridad sabiendo que no quedaría en vergüenza El hacha prestada flota y nuevamente allí comienza Esa obra delegada en un vaso desde los cielos Hallando balance entre el llamado y aquellos anhelos Que se quedan atrás porque hay que caminar Y como comencé tengo que terminar Sin aferrarme a lo pasado en el sendero La gloria de antes ya pasó, vengo desde cero No regreso a mi lugar pues no me fui a ninguna parte Explicaciones con mucho respeto no tengo que darte Pero puedo asegurarte y confirmarte con mi voz Que yo estaba lejos del maíz pero bien cerca de mi Dios Celebrando cumpleaños viendo crecer a mis hijos Aferrándome a la transición y viendo al que me dijo Que me mueva y que no lo cuestione cuando me promueva Esa otra cosa es algo mayor que su mano me lleva En toda área Aferrándome, el devorador, velándome Pero mi Dios cuidándome y seguía preparándome León vuelve a rugir por mí, es lo que quiero Y olvídate de lo que ya fue, ven desde cero Ok, claro que extrañaba el maíz, pero yo quiero Abrir mi corazón y enseñarte la visión Trece años con libreta y maíz, pero yo quiero Avisarte que es un nuevo tiempo y vengo desde cero Como acero para espada en el fuego, desde cero Como el barro listo para una vasija, desde cero Como el carbón listo para diamantes, desde cero La gloria pasada ya pasó, vengo desde cero No necesariamente significa muerte que estuviera ausente Es que es andar en buena condición y no que lo aparente Una mayordomía que distingue al que ministro canta Ser de los que graba o ser de los que su barrio levanta Es evaluarte y como obligación en Dios actualizarte Adelantarte pero en otras áreas nunca descuidarte O sea que puedo seguir haciendo música, pero entonces Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11 Abierte, que esto no es para engrandecerte Es festivo en todas áreas, Dios te manda a verte No hablar restauración y la casa destruida Es cuidar el matrimonio antes que cualquier salida Es llegar a cada joven y también al hijo tuyo Es quebrantarte cuando Dios te hable y dejar el orgullo Es hablar de los milagros pero también recibirlos Es representar a Cristo y también poder sentirlo Ok, ok, claro que extrañaba el Mike Pero yo quiero abrir mi corazón y enseñarte la visión Trece años con libreta y maíz Pero yo quiero avisarte que es un nuevo tiempo y vengo desde cero Como acero para espada en el fuego Desde cero Como el barro listo para una vasija Desde cero Como el carbón listo para diamantes Desde cero La gloria pasada ya pasó Vengo desde cero Se fortalece y permite que al micrófono regrese Segunda de Pedro 3, versículos 9 al 13 Yo no estaba pero la carrera mía continuaba Viendo como el enemigo sus armas utilizaba Contra el mundo, ese no descansa ni por un segundo Ahora desbordo mi libreta y a cada nación inundo Como río que se sale de su causa y todo ropa Yo sigo en la tropa y combino nuevo en mi copa Nuevas ataduras, nuevos ataques pero no duran El Hades no prevalece, lo dicen las escrituras Una nueva temporada, una nueva generación A la que ahora llego pero me mantengo en la visión Un palabreo que empuja tu cuello pa' atrás y pa' adelante En perspectiva de lo nuevo de Dios, no lo dejamos Y seguro de que si es para Dios estamos duros En la búsqueda de ser un ministro más maduro Ok, ok, claro que extrañaba el Mike Pero yo quiero Abrir mi corazón y enseñarte la visión Trece años con libreta y maiza Pero yo quiero Avisarte que es un nuevo tiempo y vengo desde cero Como acero para espada en el fuego Desde cero Como el barro listo para una vasija Desde cero Como el carbón listo para diamantes Desde cero La gloria pasada ya pasó Vengo desde cero Ok, ok, te confieso Que extrañaba el micrófono Desde cero Pero mi silencio nunca significó ausencia Desde cero Yo estaba lejos del micrófono Pero cerca de la presencia de Dios Desde cero El recinto Music Desde cero World Music Y este es tu hermano y servidor El Goyo Te presentan desde cero Y como dicen por ahí Dímelo soprano Estás pendiente porque esto es solo el comienzo Si te gusta el hip hop Y la palabra bíblica Allow me the honor Desde cero Vengo 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 desde cero Gracias por ver el video.